Es Bruno Bagni Dedicado para Carlos Baño No llores por lo que perdiste Llora por lo que perderás 14 de noviembre de 2009 Me acuerdo cuando era pequeño A tu lado siempre estaba Pero he oído creciendo y tu presencia me faltaba Cuando cierro los ojos me aparece tu mirada Susurrarte al oído que eres tú lo que deseaba Tengo una espina incrustada en mi corazón Te digo que es para ti esta canción Solamente con yo ver tu foto me pongo a llorar Me hiciste elegir entre estar y no estar Padre, yo no te quise perder Te quise, te quiero y siempre te voy a querer Le sonrió a la vida para parecer más fuerte Nunca voy a olvidar el día de tu muerte Mirar arriba Y no Estás Yo solo No quiero Que descanses En paz Te sigo buscando en un lugar desconocido Aún me pregunto por qué yo habré nacido Mi llanto se desliza Por mi mejilla Siguiendo por la boca y después por la barbilla Y así sucesivamente Soy el portavoz De toda mi gente Que tenemos en el corazón Y en la mente Mirar Arriba Y no Y no Y no Yo solo Solo quiero Que descanses En paz Mirar Arriba Y no Es que el 14 de noviembre Tanto yo como mi hermana Sin se dañe Mi madre Y la gracia Etc 14 de noviembre No 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 A No No Gracias por ver el video.